Mi cabeza da muchas vueltas, la verdad, mi cabeza está diciendo que si salió y no de pura casualidad las cámaras se apagaron o algo pasó y no pudo capturar su salida, pero ni los guardios lo vieron, no los vieron los guardios, nada más vieron que bajó de su oficina, no sé, digo, a lo mejor le pegaron, lo desmayaron y lo guardaron. Wendy Bravo camina por el río Alamar, en Tijuana, es esposa de Servando y tiene tres meses de embarazo, desde el pasado viernes 23 de agosto no sabe nada de su esposo, Servando Salazar Cano, quien es gerente de una fábrica, llegó a su trabajo y no se le vio salir de él, su familia, sus hijas, están desesperadas. Este jueves es el primer día de búsqueda en campo de Servando con el colectivo Todos Somos Erick Carrillo. La fiscalía se encuentra en estos momentos en Prime Will, el lugar donde trabaja Servando, y el colectivo, familiares y amigos recorren Tijuana para encontrarlo. Nosotros ya andamos más avanzados, creo que hasta la propia fiscalía, ya tenemos adelantados, por eso mandamos a hacer una búsqueda en campo, ya tenemos varias entrevistas telefónicas con ex y empleados de la compañía, anónimos, todo es anónimo, y vamos a agotarlos, ¿no? Vamos a agotarlos, y siempre nos ha dado, gracias a Dios, la mayor parte, el 70% nos da resultados, como este tipo de desapariciones como la del Didi, fue fundamental, las entrevistas que hicimos por teléfono. Ya se han entrevistado casi como unos ocho personas de ahí dentro, que conocen muy bien, nos han ingresado fotografías de lugares y todo eso, vamos a subir a la fiscalía, vamos a, esa parte de nosotros se ha entrado en la fiscalía, y nosotros nos encargamos de la parte del campo. Los hechos relacionados con la desaparición de Servando han generado decenas de dudas en la comunidad, se ha dado a conocer la forma en que los empleados laboran en Prime Wheel, y la familia busca cualquier indicio. ¿Cómo va a tener un accidente de trabajo? Y no se ve, o sea, no se ve qué es lo que pasó, siempre se los he dicho, no era una persona que tenía un mes, una semana, sabía lo que estaba haciendo, ¿se me explico? Ahí pasó algo. Para aquellas D-Way 50 en San Diego, Yolanda Morales.